Nos encontramos reunidos en un acto emblemático y esperado, el de entrega de jerarquías al personal ascendido. Recibir una nueva jerarquía no es un mero acto administrativo, es fruto de sacrificio, espera, paciencia, ansias de superación y del trabajo cotidiano, todo reflejado en este día. También, hoy, en esta jornada tan especial, tenemos que reconocer a todo el personal del Servicio Politenciario, oficiales, suboficiales y guardias. Ustedes son quienes diariamente con sus actitudes, disposición y profesionalismo hacen crecer y enaltecen a nuestra inclusión. Son ustedes quienes dentro de los parámetros de la sociedad actual exige realizan un trabajo de inestimable valor, poco reconocido, muchas veces bastardeado y al que no todos se animan, que es el trabajar con personas privadas de la libertad. Estamos a la guardia de los servicios penitenciarios del país. Tenemos todo lo necesario para seguir en esta senda. Lo más importante es el capital humano. Y nosotros podemos decir con orgullo que lo tenemos. Tenemos eso, lo más importante, que son todos ustedes. Nuestros hombres y mujeres dan lo mejor de así para llevar adelante la tarea que tenemos asignada como misión. Todo lo que se puede hacer por ustedes tratamos de revisarlo. Sabemos que hay situaciones difíciles, pero creemos que con el apoyo de todos se puede solucionar. Como Director General de Coordinación y en Representación en la Espatura del Servicio Penitenciario, me siento permanentemente acompañado y respaldado por todos ustedes. Situación esta que me es grata reconocer, agradeciendo su apoyo y la confianza que depositan en nosotros.